Hola a todos y bienvenidos a este rico té. Después de mucho tiempo me animé a retomar este formato. Es uno de esos videos en los que no tengo que esforzarme demasiado, dado a que la idea es pasar el rato hablando de algo al azar y el tema de hoy cumple con eso. Si creían que las voces con loquendo o inteligencia artificial eran malas, lo que Prime Video hizo con algunos doramas seguramente, seguramente las hará parecer mejores. No es sorpresa que el doblaje artificial de Prime Video no solo sea rechazado por muchos actores de doblaje tanto de Latinoamérica como de España, sino que también haya generado cierto resentimiento entre los internautas. Esta estrategia de Prime Video sugiere que, si fuera por ellos, series como The Voice o Invencible tendrían doblaje hecho con inteligencia artificial sin dudarlo. Hoy repasaremos este peculiar caso y de paso veremos por qué no lo catalogué como los media. Así que pónganse cómodos y preparen las galletitas que vamos a empezar. Siempre he creído que no existe el doblaje malo, sino el doblaje mal dirigido. Un claro ejemplo son los primeros doblajes latinoamericanos que, aunque no fueron perfectos, sentaron las bases de lo que hoy es el doblaje en México y Argentina. El doblaje neoyorquino y los doblajes de Buñuel demostraron que, sin una buena dirección, se puede desperdiciar talento y que lo barato sale caro. Quédense con esta frase que la repetiremos pronto. El doblaje latinoamericano ha tenido que superar muchos desafíos para perfeccionar el acento neutro y adecuarse a las nuevas generaciones, pero sobre todo, para generar una conexión real con la audiencia. Lo mismo ocurre con el doblaje en España. Pueden odiar el doblaje y preferir el idioma original, pero no pueden negar que el doblaje es un arte que difícilmente dejaremos de lado. Nos ayuda a disfrutar de series de otras partes del mundo y facilita su acceso a muchas personas. ¿O acaso creen que Dragon Ball hubiera sido igual de exitoso si se hubiera emitido en Latinoamérica con su idioma original? Definitivamente no. El doblaje nos ha permitido conectar con muchas obras a lo largo del tiempo y es un medio que nos ha acompañado desde pequeños. Es algo que debería mantenerse en manos de personas que conozcan de actuación, dirección, sincronización y edición. Entonces, ¿cuál era la necesidad de pre-video de darnos doramas con doblaje hecho con inteligencia artificial? La única respuesta que imagino es el ahorro de dinero. Ya no quiere poner en peligro a otro hombre. Dicen que por eso es veterinaria. Los animales no salen lastimados, aunque los amen. Sus padres deben estar tristes. El doblaje es hermoso porque lleva consigo la experiencia de muchos actores desde sus inicios para dar un audio impecable que va acorde con el idioma original. Pero obviamente no es barato, hay que pagar por ello. Probablemente las empresas lo vean como un gasto innecesario, pero es esencial para asegurar una conexión con la audiencia, independientemente de si las voces gusten o no, y de si la traducción fue buena o mala. Es un trabajo que debe pagarse. No obstante, aunque el pago para un actor de doblaje suele ser insuficiente, y de hecho lo comentan en las academias de doblaje, para Prime Video sigue siendo un gasto incómodo. Así que encontraron una mala alternativa, el uso de la inteligencia artificial para las voces de sus series. En teoría solo tienes que darle una orden a la inteligencia artificial y el resto será sencillo. Pero en la práctica las cosas no son así, incluso si lo fueran seguiría siendo mal visto. ¿Por qué? Primero porque es un insulto al trabajo de muchas personas que se esmeraron en neutralizar sus tonos, dar una interpretación decente. Además, su uso es descarado, ya que se utiliza más para ahorrar costos que para ofrecer un buen contenido. Aparentemente, esto fue influenciado por casas de doblaje extranjeras que sugerían o permitían este uso de la inteligencia artificial. Según rumores, esto involucraba a una casa de apuestas, pero no está del todo claro. Tomen esta última parte con muchas pinzas. El resultado final fue pésimo. Insisto, hasta Loquendo era más emotivo y divertido en cada GTA con Loquendo. Esto encaja perfectamente con la expresión lo barato sale caro. Estoy seguro de que solo contrataron a unas pocas personas para darle órdenes a la inteligencia artificial y algún ejecutivo dio la orden de subirlo a Prime Video, creyendo que sus usuarios no notarían la diferencia. Pero la falta de sincronización labial, los cambios bruscos de tono, la poca química entre voces y otros elementos fueron clave para el disgusto general. Incluso el doblaje neoyorquino es una obra de arte comparado con este doblaje artificial. Considero que este caso es un ejemplo de que lo barato sale carísimo y que deberíamos ver a la inteligencia artificial más como un complemento del día a día, no como un reemplazo de ciertas tareas. Aún no puede superar al humano y aunque lo hiciera, seguiría siendo un acto descarado. No debemos ver a la inteligencia artificial como el sustituto idóneo para trabajos y mucho menos para el arte. La gran diferencia entre el trabajo artificial y el humano es la pasión con la que nosotros hacemos las cosas. La inteligencia artificial cumple con su trabajo y ya, mientras que el humano sufre por lo suyo y la gratificación de sus seguidores, jefes o familiares por su sacrificio es lo que marca la diferencia. Hay una dedicación intensa en lo que hacemos y eso no se puede reemplazar. Lo mismo pasa en el doblaje. No puedes quitar el trabajo de muchas personas que se esfuerzan día a día por dar momentos gratos, incluso con discrepancias en la traducción. Desde este rincón para otakus rechazamos este tipo de uso de la inteligencia artificial. Úsenla para complementar su trabajo, no para reemplazar funciones. Cometí ese error hace meses y créanme, si yo aprendí de ello, las empresas deberían hacer lo mismo. Y bueno, esto fue todo por el té de hoy. No catalogue este doblaje como los media porque para eso debe cumplir ciertos requisitos, como tiempo de ausencia en la red y que realmente pocos hayan conservado algo de este material. En fin, muchas gracias por estar presentes en este video de principio a fin. Si les gustó este té, no olviden dejar sus comentarios, un like o suscribirse al canal. Por mi parte, iré limpiando la cocina para preparar el próximo tema. ¿Quién sabe qué temas nos deparen en estos meses? Soy Samy Leonardox y conmigo será hasta la próxima.